Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Avias y hoy te traigo 10 datos curiosos de los huskies siberianos. Si después de ver el video te gusta el contenido no olvides darle like y suscribirte al canal. Sin tanto bla bla, empecemos. Los ejemplares de esta raza de perro son fácilmente reconocibles por su aspecto exótico y rasgos logunos. Originario de las áridas estepas siberianas es una variedad milenaria que acompañó a las tribus nómadas de la región desde el principio de los tiempos. Poseedores de un temperamento dulce, una vitalidad incansable y una mirada que enamora, hay muchos datos que seguro no conoces. Por eso hoy te traigo 10 datos curiosos de esta raza de perros. No es raro que tengan un ojo de cada color. Los ejemplares del husky siberiano suelen tener los ojos de un tono celeste muy claro o café. Sin embargo, no es extraño encontrarse con ejemplares que tienen un ojo de cada color. Se trata de una condición genética ligada a la raza y conocida técnicamente con el nombre de heterocromía. Esta raza tuvo pocos cruces con otras al estar aislada en una zona concreta durante siglos. Por este motivo sus genes y los del lobo mantienen cierta cercanía. Esto no significa que sean agresivos pues al desarrollarse junto al hombre se acostumbraron a la vida doméstica. Sin embargo, mantuvieron esta característica tan loguna. De hecho, su oído puede escucharse a 15 kilómetros de distancia. Número 3 Son los perros de trineo más populares. Hay varias razas típicas de perros de trineo como el malamut o el samoyedo, pero ninguna es tan popular como el husky siberiano. Este reconocimiento está muy ligado a las hazañas heroicas de perros como Balto o Togo, quienes a principios del siglo XX recorrieron larga distancia bajo tormentas de nieve para transportar medicinas hasta algunos de los pueblos más aislados de Alaska. Número 4 Pueden adaptarse a temperaturas más cálidas. Si bien cuentan con una doble capa de pelo que los ayuda a mantenerse calientes en zonas frías, estos perros tienen la capacidad de adaptar su pelaje a regiones más meridionales. De este modo, si viven en lugares con climas más templados, su lanilla interna se vuelve menos abundante para mantenerse frescos. Aunque pueden adaptarse, en ningún lugar serán tan felices como en territorios de bajas temperaturas. Número 5 Son incansables. Los individuos husky tienen una energía que parece inagotable y a la que deben darle salida permanente para estar en equilibrio. Antes de llevar un husky a tu bar, se debe saber que necesitan una persona que les anime a realizar ejercicios intensos cada día. De lo contrario, pueden mostrar un comportamiento muy destructivo. Número 6 Tienen facilidad para escapar. Los husky tienen una personalidad bastante independiente y fisgona. Esta combinación a menudo hace que tiendan al escape. Se deberá mantener el hogar bien cercado tanto en altura como bajo tierra, pues puede trepar muy bien o cavar. Durante los paseos, siempre se recomienda llevarlos atados, pues su curiosidad innata los llevará a perseguir todo lo que les llama la atención. El problema es que después no pueden recordar el camino de vuelta. Número 7 Son naturalmente limpios. Aunque pierden bastante pelo, especialmente durante sus dos mudas anuales, los husky no tienden a desprender el típico olor a perro que otras razas sí. Suelen limpiarse ellos mismos, lamiendo su piel como hacen los gatos, por lo que su manto siempre parece estar recién salido de la peluquería. Si tienes a uno de estos perros, no necesitarás bañarle muy a menudo. Una vez cada tres o cuatro meses, o cuando se ensucie mucho, será suficiente. Número 8 Son una buena opción para las personas alérgicas. Ninguna raza tiene un pelaje completamente hipoalergénico, pero algunas presentan muy bajos índices de la hormona que provoca esta afección. El husky siberiano forma parte de este grupo, por lo que se recomienda su adopción a las personas con una piel que no tolera bien el contacto con el pelo del perro. Número 9 Son perros de manada. Esta variedad se ha desarrollado para el trabajo en equipo, por lo que son canes que tienden a ser muy sociales con otros individuos de su especie. Por eso mismo se adaptan enseguida a los hogares con más de un perro y a las familias grandes. Solo debe recordar que el husky necesita que el rol de líder esté bien delimitado, si no, intentará ocuparlo él. Número 10 El entrenamiento de un husky es complejo. Muchas personas se acercan al husky sin conocer cómo es su temperamento. Hay que saber que son bastante independientes y suelen ser complicados de entrenar por su terquedad y su espíritu rebelde. Para ello hace falta un líder experimentado, que sea consistente y sobre todo paciente. No se recomienda su adopción a aquellas personas inexpertas o demasiado permisivas en el manejo de los perros. Y estos fueron 10 datos curiosos de los huskies siberianos. Si te gustó el contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Nosotros nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!